hola bienvenidos un día más al canal bienvenidos a todos los de siempre que os adoro y bienvenido a todos los nuevos pero bueno pero de dónde venís que somos ya 10.000 la cosa increíble porque yo desde luego en ningún momento pensé que fuéramos a crecer y mucho menos tan rápido pero somos 10.000 nos estamos haciendo una pedazo de pandilla y oye pues contenta y feliz así que vamos que traigo un haul de verano bienvenido verano también ay dios mío qué gana de que llegue este verano no que pues en mí de gozo en fin que le vamos a hacer este verano yo no sé lo que será para vosotros para mí es un verano total y absolutamente atípico me da incluso que no voy ni a pisar la playa o eso creo la verdad es que tiene toda la pinta de viajar ya ni te cuento no es algo que no va a ocurrir y porque quieres que te diga que lo de las playas parcelas pues como que no va conmigo y lo de los horarios extremos en la piscina pues tampoco así que me parece a mí que el máximo remojón que me voy a dar este verano va a ser en la ducha que felicidad pero no pasa nada no pasa nada ya ya se verá ya veremos cómo soluciona una a su verano el caso es que yo he venido hoy a enseñarte una ristra de cosas bellas para este verano para tu verano porque lo mismo tu verano es muchísimo mejor que el mío te lo deseo y te lo envidio también para qué mentirnos pero oye que si lo es me alegraré muchísimo vamos al lío no porque yo ya sabe ya sabéis ya sabéis que voy que ya que venga y empiezo con un bañador ala por ejemplo este negro clásico básico es que no puede ser más sencillo pero qué pasa qué pasa pues que tenemos espaldaza mira qué pedazo de escote en la espalda tiene este bañado se puede ser más ideal a mí desde luego me ha encantado que tengo yo ganas de verme en bañado ninguna esto para que obviamente si es que no ya me conocéis no que después del confinamiento me encantaría a mí ahora mismo verme en bikini o en bañado y sobre todo sobre todo mostraros a ustedes lo que yo veo no pero estoy blanca estoy destonificada vamos a llamarlo y en fin que visualmente a mis ojos enamorada de mí no me hallo pero la vida es así así que yo no voy a dejar sin verlo no os preocupéis que yo os lo voy a enseñar puesto lleva una cremallera central que no es de adorno se baja y oye que lo damos ahí todo si queremos que no puede no 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 le puedes poner una pega a este bañador porque es que de verdad lo tiene todo super escote en la espalda el negro que ya sabemos que ayuda cremallero en el escote para tú da lo que tengas ganas dependiendo del momento pues oye que qué puedo decir más que mejor pues te lo enseño puesto ahí lo estáis viendo y qué decir tiene que no he hablado de la calidad y desde luego puedo asegurar que la calidad es fantástica tienen una licra fuerte todos vienen forrados con sus copas también de quita y pon así que oye contentísima con ellos una cosa es que yo los vaya a usar o no pero que contenta con ellos y con su calidad estoy sin duda continúo con otro bañador oye que me ha dado a mí por lo básico este año uno negro y uno blanco vamos que es que fascinación es os he dejado oji plática que sí pues bueno no os preocupéis que luego ya vienen los colores incluso los bikinis en fin el caso es que antes vamos con este bañado este bañado de verdad que es que es una auténtica preciosidad mirad que escote que además es exactamente igual por delante y por detrás lo vais a ver mejor puesto ya ya sabéis que me lo pruebo pero mirad mirad qué cosa más bonita de bañador de verdad me parece una preciosidad una auténtica preciosidad blanco pero completamente forrado como os he dicho antes vienen todos completamente forrado y con sus copitas de poner y quita cortecito a la cintura que oye un poquito ayuda la verdad un poquito ayuda si tuviera yo la suerte de enseñaros lo bronceada pues sería algo mágico pero no no sé no se da el caso así que pues nada espero que me perdone pero esto es lo que puedo enseñar al menos el bañado lo estáis viendo y nos vamos del blanco y el negro al tope de color porque esto ya es hecho no le faltaba un color y tampoco entiendo en qué estaba yo pensando cuando pedí este bikini porque oye fantástico doble licra no se va a transparentar por ningún lado la parte de arriba una monería ajustable por detrás pero que lo que yo digo es que dónde voy yo con esta braga no sé si cuando yo le estuve haciendo el pedido adres lily me creí que tenía 15 años menos o me pensé que yo estaba re buena pero el caso es que esta braga yo pues no me la voy a poder poner las cosas como son no voy a engañar me encantaban me encantaban hace poco pero que ahora pues como que no me gusta el rollito este de es que no hay edad para las cosas claro que no la hay por supuesto pero si tu cuerpo no ha cambiado si tú te machaca en un gimnasio y eres una cara de la vida pues me alegro mucho por ti pero yo no yo es que soy muy de manualidades en el sofá ya lo sabéis entonces pues esto es lo que hay que este bikini es una monada pero que pues yo creo que no lo voy a usar la verdad en fin la braguita ya veis exactamente igual por delante que por detrás es de estas que te lía y pues no sabes qué parte te has puesto pero claro lógicamente quedan ideales y para broncearte lo máximo posible pues viene geniales y el top el top es una monería que el top realmente me estoy planteando muy seriamente quedármelo y combinarlo yo con la braga que a mí me apetezca porque de verdad que es que es una monada lleva todas las tirantas en trenza ya veis los colores que es que no puede ser más colorido y además tener un colorido más bonito en doble licra ya veis que por delante por detrás está exactamente igual y la parte de atrás va con la misma trenza de las tirantas cosa que me encanta porque es que este tipo de top son regulables y no te van sacando las chichitas por todos lados porque no 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 es que te abrocha y ahí te queda no no sino que te lo ajusta tú a tu cuerpo y pues nada la verdad es que me parece súper bonito me ha encantado pero este no lo voy a enseñar puesto me lo vais a permitir este no me lo pienso poner aprovechando que esto es una colaboración y que dred lily me ofrecía hacerle un pedido de trajes de baño a mi gusto pues la verdad es que he intentado que fueran de distintos estilos para que pudierais ver pues bueno distintas cosas y que esté un poco abarcando todo tipo de cuerpos que todo el mundo se pueda permitir algo por eso el de colores que os acabo de enseñar que es una auténtica monería y que pues a lo mejor a ti te va perfecto y ahora pues os enseño otro que sería pues quizás para otro tipo de cuerpo o para otro tipo de gusto seguramente lo segundo y este bikini os enseño primero la braguita la braguita viene en amarilla lisa si os dais cuenta tiene un fruncido en los laterales que cuando te la pones pues hace esto y la verdad es que pienso que este tipo de braguita aparte de ser alta y bueno ayudarte un poco pues también disimulan bastante barriguita cosa que de verdad en las redes sociales aparecerán unos cuerpos perfectos mágicos y maravillosos pero qué no me atrevo a decir que no es la realidad porque si es la realidad esa persona es real pero no somos el porcentaje mayoritario con esos cuerpazos que vemos por ahí ni tampoco podemos llevarnos el photoshop a la calle porque es que tú no te puedes ir a la playa con el photoshop el photoshop no no es que no va contigo y yo que sé creo yo que todos y todas pues intentamos lucir lo mejor posible a nuestros ojos y por qué no decirlo esconder algunas cosillas porque no nos encantan las cosas como son es que estos son las realidades de la vida dejémonos de rollo verdad de verdad es que lo que nos hace falta y ponada esta braguita ya os digo viene bien de culete porque no viene de la que te coge el culo entero que lo mismo tú en la que quieres usar pero en este caso a mí personalmente no me suele gustar taparme todo el culete y pues oye una braguita magnífica ya os digo como siempre forrada completamente y con este froncito que yo creo que nos va a dar partido y el top es este no me digáis que no es una monería a mí me parece súper mono todo lleno de palmeritas de colores la parte de atrás también es regulable al igual que el que os he enseñado de colores la verdad es que descubrí hace un par de años este tipo de top en los bikinis y sinceramente ya los tengo para siempre porque es que me parece de verdad muy cómodo muy cómodo ajustar algo a tu cuerpo no que traiga una talla concreta y te saque el molondro como yo digo de aquí de aquí no gracia ya me lo pongo yo como yo quiera total que esté pues nada copitas preformadas debajo son de quita y pon si a ti no te gustan pues te las quitas o si te gustan y cuando se mojante desagrada pues fuera que no pasa nada el caso es que bueno este top de bikini es un poquito más bajo de lo habitual no acaba debajo del pecho tiene unos centímetros por debajo y bueno que mejor lo expuesto y ahí lo estáis viendo me parece un bikini bastante mono ya veis que tiene también en el pecho un fruncido que también hace ópticamente quizás un poquito más de pecho para las que tengáis poco o bueno en fin realza que también en algunos casos es necesario y el caso es que pues bueno pues eso un bikini un bikini muy mono y muy colorido en esta ocasión tuve yo un momento kardashian y oye porque que se me antojó a mí que se me antojó a mí y me vi yo pues totalmente kardashian con este bikini este bikini que está en la braguita y ahora os enseño el top no puede ser más básico es una braguita más bien brasileña pero de corte alto y pues nada la verdad es que es súper sencillo no tiene nada simplemente estos dos cortes en los laterales que vienen muy bien también otra vez para reforzar toda la zona de la barriguita y la parte de abajo tampoco puede ser más sencilla y posible es un bando sin más con sus copas preformadas dentro vuelvo a repetir de pone y quita y pues nada que desde luego a kardashian no me parezco pero que oye ni falta que me hace ahí lo estáis viendo y como digo es un bikini cómodo un bikini práctico de estos bikinis que bueno más o menos te dejan broncear te lo máximo posible pero que te dejan también jugar saltar y hacer lo que te dé la gana porque no se mueven del sitio ni nada se te va a escapar de ningún lugar así que me pareció estupendo y pues mira que me lo pedí también en verde porque oye algún uso le daré yo el año que viene lo que es este me parece que no ya os lo he dicho pero pues sí es cómodo incluso también me planteo la idea de que este tipo de top te lo puedes poner debajo de un blazer o de una camiseta transparente o en fin que le puede dar un segundo uso al bikini y como ya os digo no me parezco nada a ninguna de las kardashian pero ni falta que me hace lo que más atención me llama de ellas en su cuenta bancaria voy con el último bikini y este no ha sido el que más me ha gustado la verdad porque a la vista así que me gusta bastante pero luego puesto pues la verdad es que considero que le sobra tela por algunos sitios y en fin no va conmigo pero como he dicho antes mi intención era un poco copar casi todos los gustos y casi todos los tipos de cuerpo así que os enseño este que la verdad que a los ojos es una monería esta es la braguita de verdad me parece preciosa incluso me planteo la idea de yo arreglarla no sé cómo lo haría pero creo que podría hacerlo porque a mí personalmente lo que me sobra de este bikini está aquí esto es demasiado ancho entonces como que te corta te corta ahí en la cadera y no me termina de encajar veis que por el culete pues bien la verdad no no especialmente grande ni tampoco especialmente pequeño por la parte delantera también pero yo creo que y le sobra este poquito si fuera así yo creo que si fuera así me hubiera tenido contentísima así que yo veré si lo arreglo pero de momento pues os lo enseñaré puesto tal cual es y la parte de arriba es de estos que ni se abrochan ni nada por el estilo es tipo top tipo camiseta no tiene absolutamente nada eso sí los tirantes regulables y además anchitos por si tienes bastante pecho que no te incomoden y pues la verdad es que me pareció súper mono un poco infantil pero bueno no está mal recordar algunas épocas a mí esto del volantito pues ya os digo me resulta pues un poquito infantil pero es muy mono y en naranja que el naranja desde luego es un color que siempre en la playa pues sienta magníficamente que aquí lo estáis viendo lo que os comentaba antes siento que ahí en los laterales como que le sobra tela es demasiado ancho demasiado ancho y pues como que me resta forma me hace un poco más cuadrada pero oye quién sabe lo mismo a ti te gusta tal cual es yo voy a intentar arreglarlo a ver si lo consigo y para finalizar os enseño un top que está en absoluta tendencia porque es que las tiendas nos están acribillando con cosas de punto de crochet y pues mira no me he podido resistir y pedir este top este top que me parece una preciosidad pero que sinceramente me está grande es una talla m así que tener cuidado con las tallas medidos bien antes de hacer los pedidos y no debes guiarte por la talla que tú tienes acostumbrada en casa sino que deberías medirte porque a mí en este caso esto ya te digo es una talla m y me está bastante grande es una pena porque por ejemplo tiene este detalle de la sisa metida en recto que me parece muy muy bonito y luego tiene unos apliques con transparencias aquí delante que es que de verdad bueno delante y detrás es decir que también los tiene detrás la verdad es que este top me ha parecido precioso ellos lo tienen como ropa de playa o piscina pero a mí me parece monísimo con un vaquero simplón y para irte a la calle yo creo que esto tanto para playa como para la calle ahí os lo enseño mejor yo digo que me parece una auténtica preciosidad me está un pelín grande aunque de todas maneras siento que me lo puedo poner sobre todo por ejemplo debajo de una blazer en las noches de verano no se va a notar que te está grande y es que es buenísimo es que es súper mono y fin espero haberos llenado la casa de color porque era mi intención hay un montón de colores y espero veros pues nada refrescado el día refrescado el día porque estas cosas nada más que las ves pues como que te refrescan te recuerdan pues a momentos siempre agradables la playa a la piscina amigos familia una cervecita fresquita por cierto que nunca está de más una barbacoa en fin que me lío que me lío y que no que no que me parece a mí que este tipo de cosas este verano poco pues como que que no la voy a tener que me estoy poniendo pesadísima con eso porque ya os lo he dicho varias veces a lo largo del vídeo pero que para qué os voy a engañar así va a ser mi verano y el vuestro contadme sea cual sea este verano y esté donde esté disfrútalo que total la vida es una hasta otra adiós